Buenas tardes, a todos. Esperemos un segundo que hay personas que todavía se están conectando y todavía no les carga la cámara. Buenas tardes, a todos. Buenas tardes. ¿Cómo pasaron sus días de vacaciones? Bien. Buenas tardes, a todos. Buenas tardes, a todos. Buenas tardes, a todos. Buenas tardes, a todos. Ahora, ¿quién se acuerda de lo que vimos la clase pasada? Los números en inglés. Muy bien, los números en inglés. Entonces, el día de hoy vamos a ver de nuevo lo que son los números en inglés, pero hoy los vamos a practicar. ¿Ok? Entonces, si me dan un segundito, ya les estoy abriendo el documento. Denme un segundo. Ok. Aquí tengo el número, entonces denme un segundo y ya se los abro. Ok. Entonces, ya que en la clase anterior vimos lo que son los números en inglés, en la clase del día de hoy lo que vamos a hacer es practicar. Y vamos a aprender a contar hasta el 100. Ahora, necesito que copien estos números de acá. Los 100. ¿Ok? En sus cuadernos, abajo de donde estaba la clase pasada, ustedes pueden ir copiando lo que son los 100. ¿Ok? Y de ahí se les va a pasar a explicar cómo funciona. Pero primero necesito que ustedes copien lo que son los 100. Sí. El que termina va alzando la mano. Ok. Ya. No hay nadie alzando la mano en este momento, así que si alguien tiene alguna pregunta, de igual forma, pueden levantar la mano en el Zoom, se les va a responder su pregunta. Ok. ¿Raúl Olaya? ¿Ok? Esto hay que copiar. Sí, esto hay que copiar. Ya se los acabo de decir. Tienen que copiarlo abajo o en la página siguiente a la clase pasada. Sí. A ver, ¿Larisa Armijos? Dice el que termina va alzando la mano. Ay, ay, ay. Ok. ¿Aaron Jaramillo? Pero esa clase ya vimos. A ver, en la clase anterior vimos lo que son los números. Pero no vimos lo que son los 100. Los 100 son los números que terminan en doble cero. Puede ser el 100, el 200, el 300 y así. Entonces, son cosas diferentes. Por eso necesito que ustedes escriban esto para que puedan entender un poco más. Y de ahí también se les va a pasar, pues, Emily, ¿puedes encender tu cámara? Emily. Gracias. Ok. Recordemos que debemos de mantener nuestros micrófonos apagados y la cámara encendida. Los que vayan acabando pueden ir levantando la mano en el Zoom para saber que ya lo copiaron. Solamente es este pedacito de acá y unos pedacitos más. Ok. 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 ¿Qué pasó? Ok, necesito que vayan copiando lo que son los hundreds, ¿ok? Y cuando terminen de copiar, pueden ir alzando la mano para saber quiénes faltan para copiar un poquito más. Gracias. 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 Disculpa, Emily. ¿Qué decías? ¿Quién está hablando? Disculpa. Suena como la voz de Emily. Lo que pasa es que yo ya acabé, sino que no puedo alzar la mano en mi Zoom. Ya, no pasa nada. Cualquier cosa no es necesario que lo hagas. De igual forma, voy a tomar en cuenta que no. ¿Ya pudiste alzar la mano en el Zoom? Sí, ya, ya. Pero ya la volviste a quitar. Ah, ya, ya, ok. Entonces, pues eso. Si no saben cómo alzar la mano en el Zoom, pueden avisar. No pasa nada para tomarles en cuenta de que, pues, algunas personas no saben cómo se levanta la mano en el Zoom y no hay ningún problema. No pasa nada para tomarle Paw Messias ya se va. ¡Adiós, porque no hay problema! No pasa nada, cuando pueden autop harus de mover la mano en el Zoom y no hay Kathryn Lettator. No pasa nada. No pasa nada. Noulations sin la metaa en cuenta. Lo de eso no tiene que ponerla. Cuando uno está en cuenta de que no se levanta la� la mano en el Zoom se levanta la mano de la mano. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¿Sí, Arroyo? Ok, Emily, ¿puedes hablar? Porfa, tienes el micrófono encendido. Gracias. 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 Ya, entonces, por ahora solamente faltan por copiar Emilia Arroyo, Aaron Jaramillo, Benjamín Valencia, Larisa Armijos y Patricio Velasco. Gracias. 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 arroyo estás ahí emilie me escuchas emilie a ver emilia rollo me escuchas emilie a ver emilia rollo me escuchas en chaguano necesito que enciendas tu cámara recuerden que hay que mantener la cámara encendida durante la clase ok camila ya en chaguano necesito que mantengas tu cámara encendida camila puedes encender tu micrófono camila a ver cualquier cosa yo volví a repetir los números porque me olvidé bueno no me percaté de que me faltaban dos letras no pasa nada entonces camila ya en chaguano a ver déjenme ver dónde está camila camila ok ya encendió la cámara no pasa nada ok recordemos que debemos de mantener nuestros micrófonos apagados y las cámaras encendidas durante el transcurso de la clase por favor estas son reglas que no son opcionales tenemos que seguirlas sí o sí larisa mi hijo te acabo de decir que no apaguen la cámara y tú la pagas larisa larisa armijos ok muy bien se salió mi cámara no sé a veces el zoom tiene flores entonces necesito estar pendiente perdón ahora sí emily estás copiando emily arroyo sí emily acabé de copiar y en una pregunta y eso que te conectaste desde dos dispositivos diferentes es que estaba recibiendo en la computadora y se apagó emily necesito que le bajes el volumen a una de los dos dispositivos porque cuando tú hablas pues escucha como el sonido dos veces entonces pues lo que les estaba mencionando era justamente eso que deben de mantener su cámara encendida y los micrófonos apagados a menos de que tengan alguna pregunta a ver aaron jaramillo por dónde vas aaron jaramillo terminaste yo terminé ya ya ok entonces ya que terminaron necesito es que tuve que arrancar mi hoja porque me ha saltado una Ok, ahora podemos copiar este párrafo que está acá. Profe, tengo una pregunta. Mi, una pregunta. Su pantalla está en negro, profe. ¿Mi pantalla está en negro? No. Profe, yo no veo. A ver, ¿pueden? Mi licenciada no estaba en negro. Ya, ya, entonces, Camila, no sé qué es lo que esté pasando, pero en realidad no es mi pantalla. Profe, ¿puedo desconectarme? ¿Puedo volverme a conectar? Bueno. Ok. Ok, entonces pueden bajar la mano de aquellas personas que la levantaron porque recuerden que tienen que copiar esto. Una pregunta, Juan. ¿Y es? La pantalla del contenido que está compartiendo se ve en negro. ¿Está en negro para todos? Déjenme ver, voy a volver a compartirlo. A ver si así pues pueden ver mejor. ¿Pueden verlo? Ahí sí. Ahí sí. Listen desde hace rato, se ve. ¿Qué? Hace rato se ve. ¿Pero por qué caso? No se sigue viendo, profe. ¿Pero todos lo pueden ver? La verdad no entiendo qué es lo que sea que esté pasando, pero... El documento... ¿Todos me dicen que sí? Es que me es por algunos lugares. ¿Disculpa? En algunos lugares hay una fuerte lluvia y entonces creo que el internet se va por datos. Ah, puede ser por eso, puede ser por falla de internet. Pues sí, lo lamento. Sí. ¿Y es? ¿Y entonces... ¿Puedo mandar al grupo? De igual forma lo voy a mandar al grupo. El escudo y del contado. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita... Es... Después de que terminen de copiar lo que está en la pantalla, vamos a pasar a hacer unos ejercicios. ¿Ok? Entonces, cuando terminen de copiar, vamos a hacer lo siguiente. Con estos ejercicios, cada uno va a ir levantando la mano. Y de ahí pueden ir... Se les va a ir nombrando y cada uno puede ir como respondiendo. O también se les podría llamar por nombres, como ustedes lo prefieran. ¿Ok? A ver, y Camila y Raúl, ¿sí pueden ver o todavía no ven? ¿Ya puedo ver, profe? Yo sí. Muy bien, entonces ya te copiaron el tiempo. De acá abajo. Emilia y Peales, necesito que... Ah, bueno, se está conectando recién. Disculpa, ¿qué dijiste? ¿Por qué no lo hace por orden de lista? Eso era lo que estaba pensando hacer, en llamarles. ¿Me pueden escuchar? Sí, Mics. Sí, Mics. Sí, Mics. Sí, que me ha quedado trabado, Mics. Ya, entonces lo que vamos a hacer es... ¿Qué es, Mics? Les voy a ir nombrando con los ejercicios. Cuando terminen de copiar. Necesito que terminen de copiar lo de arriba. Los ejercicios no los copien, porque estos los vamos a resolver aquí en la clase. ¿Cuál es el ejercicio, profe? Exactamente. Entonces, nosotros ahorita vamos a hacer unos ejercicios y esos no los vamos a copiar. Todo lo que tienen que copiar es lo que está acá, lo que están viendo. ¿Puede bajar hasta aquí? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el ejercicio, profesor? ¿Cuál es el ejercicio? Ok. Van a tener que copiar lo que está acá. Los niños que... Lo siento. Los que vinieron a la clase anterior vieron toda la clase hasta acá. Ahora, pero lo que va... Y estos ejemplos, pero lo que vamos a hacer en la clase de hoy es copiar lo que son los hundreds y vamos a hacer ejercicios para que ustedes vayan practicando lo que son los números. Entonces, necesito que copien tanto los hundreds como el párrafo que está abajo. Entonces, eso. Así que, por favor, los que vayan terminando de copiar los párrafos, pueden levantar la mano en el Zoom. ¿Matías Ramírez, estás copiando? Los estoy viendo, les digo. Yo ciegana estoy y tienen la cámara encendida. Necesito que, por favor, con la cámara apunten a sí mismo. Les necesito verles a ustedes la cara. No la mitad de la cara. No necesito verles solamente la parte de abajo de la cara o solamente sus cuadernos. A ver, Camila Yanchaguano, por favor, necesito verte la cara. Carla Paredes, exactamente lo mismo. Necesito verte la cara. Solo te veo la ceja. Rubí Cárdenas, ¿puedes bajar un poco más la cámara? Ahí estás, chévere. Se te ve la cara completa. Entonces, necesito verles la cara durante la clase. ¿Aaron Jaramillo? ¿Me escuchan? ¿Aaron Jaramillo? Sí. Exactamente lo mismo. La cámara está muy arriba. No te veo. Solo te veo las cejas. Gracias. A ver. ¿Y Cristian, chica, Isa, qué se hizo? Yo solamente veo la silla vacía. Allá. Hola. Entonces, en lo que terminemos de copiar esto, vamos a pasar ustedes y yo a hacer ejercicios de los números. Y vamos a empezar a ver tanto los números que son de dos dígitos, como los números de más de 100. ¿Ok? De 100, 200 y así. Pero antes necesito que, pues, copien lo que son los hundreds. Ahí los dientomó mi la pantalla. No sé, Camila. Yo tengo una pregunta. ¿Y es, Camila? Puedo ir a coger el cargador. ¿Ya terminaste de copiar, Camila? Ah, no, pero ya está. Ya está diciendo la computadora que le ponga a cargar. Ya, no pasa nada. Puedes ir a buscar, pues, el cargador. Recuerden que antes de iniciar la clase, ustedes ya deben de tener sus cuadernos en mano, sus lápices. Si están conectados desde la laptop o desde una computadora que estén, pues, con su cargador. Y si están con el teléfono, pues, exactamente lo mismo. Necesito que cuando entremos a la clase, todos tengan sus materiales. Los que vayan a utilizar en la clase. Cargadores, cargadores, cartucheras, lápices, cuaderno. ¿Ok? Ya les he dicho, si en algún momento ustedes llegan a estar sin cuaderno, pueden pedir prestada una hoja y copiar de ahí. O pueden, después de la clase, cuando se les manda el documento, copiar de el documento. Y necesito que me ayuden, por favor, copiando rápido el último párrafo para que podamos empezar con los ejercicios. Porque vamos a tener solamente 30 minutos para los ejercicios. Entonces, necesito que, por favor, tratemos de copiar lo más rápido posible. Y no es solamente con uno, es con todas aquellas personas que todavía no hayan terminado de copiar. Mientras más tiempo, y se los voy diciendo ahorita, mientras más tiempo les tome hacer la tarea y menos tiempo tengamos para los ejercicios, aquellos ejercicios que no hagamos durante la clase, se les va a mandar como tarea para la clase. ¿Ok? Ok, mis. Ok, mis. Ok, mis. Entonces, perdido. Esta razón, si ustedes no quieren tener tarea para su casa, traten de copiar un poquito más rápido, para que mientras más rápido podamos hacer los ejercicios en la clase, menos tarea vayan a tener. Y si los terminamos todos, antes de que acabe el tiempo de la clase, pues hoy no van a tener tarea. Mi es una pregunta. ¿Sí? Usted, en el caso de las tareas, usted nos dijo que tenemos que mandar la tarea, digamos, por ejemplo, el miércoles tenemos, digamos, tenemos el miércoles, ya, y se lo manda el jueves en la mañana, ¿qué pasa? Pues se les va a bajar la nota. ¿Por qué? Porque las tareas, yo ya se los he dicho, tienen que entregarla antes de la siguiente clase. Lo que implica que tenemos el mismo día de la clase, después de la clase, tenemos el día siguiente, y tenemos el día que les sigue a ese, que es el día que nos toca la clase, para mandar la tarea antes de la próxima clase. Porque las tareas no las estoy aceptando después de la clase. Entonces, si la semana pasada se les mandó una tarea antes del feriado, el día miércoles, que fue la tarea de matemáticas, de unos ejercicios que les mandé para practicar los números, lo que ustedes tienen, lo que ustedes tenían que haber hecho era mandar esa tarea. Puede ser en el día del feriado, o lo podían mandar al día siguiente, o lo podían mandar ayer, incluso lo podían mandar el día de hoy. ¿Ok? Ok. La tarea la podrían haber mandado incluso el día de hoy, antes de las cinco y media, que es cuando empieza nuestra hora de clase. Entonces, subimos el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, cinco días para hacer esa tarea. Entonces, si tuvieron tanto tiempo para hacer la tarea y no la hicieron, pues, en realidad no se van a ganar la nota. Suena feo, lo sé, pero en realidad es mucho más complicado que eso, porque si no entregamos nuestras tareas a tiempo, se les baja la nota, no se les califica, y pues es muy complicado. ¡Gracias! 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 Yo me voy a cambiar el dispositivo porque estoy en el de mi mamá. ¿Cambiar el qué? Dispositivo. Claro, no hay ningún problema. A ver, Carla, paredes, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Ok, se los he dicho antes. Cuando se conecten a la clase, no se conecten con apodos ni con emojis en el nombre del Zoom, porque eso no cuenta como parte del contrato. Entonces, en el contrato se explica y se indica precisamente. ¿Qué cosas se explica? Que tenemos que mantener nuestra cámara encendida en todo momento, respetar a los otros alumnos durante la clase, que tenemos que ingresar con nuestros nombres, no con dos puntos P, ni con una carita, ni con nada, solamente con nuestros nombres. Y lo digo porque veo varios niños que acceden a la clase con emojis, como por ejemplo, Raúl Olaya y Daniel Isa. Y ahorita había visto a otra persona, pero... Se los quito, creo. Y pues eso. Ese tipo de cosas no son permitidas en la clase, y puede que incluso se les marque como que no asistieron a la clase. Muy bien, recuerden que en lo que vayan terminando de copiar, vayan levantando la mano. Y ya terminé. Ok, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Lise, mi internet está bien malo. ¿Qué pasó? ¿Se te fue la luz? Ok. Oigan, nos quedan tres minutos. Tres minutos para que se nos cierre el Zoom. Ok. En lo que se nos cierre el Zoom, tenemos que volver a ingresar al mismo link Para continuar con la clase Por favor, necesito que copien Por favor ¿Patricio Velázquez, ya copiaste? No Ya, entonces Por favor, se los pido En lugar de conversar Tratemos en la medida de lo posible Tratar de copiar Ya se los he dicho Lo más rápido que copiemos Lo más rápido que terminemos los ejercicios Menos tarea vamos a tener Claudia Vargas ¿Dónde estás? Creo que se fue Patricio Velázquez Necesito que enciendas tanto tu cámara Gracias Ok A ver Rubí Cárdenas ¿Estás copiando? Profe Es que yo ya tomé En el trabajo de mi mamá Y se me olvidó traer el cuaderno Ya tomé Captura para Hacer en mi casa Ok De igual forma se les va a mandar al grupo Entonces Claudia Vargas Claudia Vargas ¿Me escuchas? Ya terminé Miss Ya ¿Sabes cómo levantar la mano en el Zoom? Sí Miss Muy bien Entonces Aquellas personas que ya hayan terminado Pueden levantar la mano en el Zoom Ok Thank you Christian Aquí estoy pendiente de quienes tienen la mano levantada en el Zoom Y quienes no la tienen levantada Porque Ok Nos quedó un minuto en el Zoom Y pues tengo que estar pendiente de que pues La mayoría puedan terminar de copiar Para poder pasar a hacer los ejercicios En los 20 minutos que nos van a quedar de clase Ok A ver Muy bien Emilia y Piales Sí Miss ¿Por dónde va? Por cero Ya Muchas gracias La misma pregunta va para tanto Camila y en Chaguano como Claudia Vargas Como Emilia Arroyo y Matías Ramírez ¿Por dónde van? Ya estoy pendiente de que ya terminan en cero Pero son de eso Ok Nos queda menos de un minuto en el Zoom Tratemos en la medida de lo posible de terminar de copiar rápido Para que podamos pasar a hacer el Para que podamos pasar a hacer el Los ejercicios Y le acabé mi No